En picada, cuando fray está recoprando Y luego ya se está bailando, todos empiezan a gritar Ahí viene la color izquierda, bailando muy sobecito Ahí viene la color izquierda, nos atraviesen por favor Ahí viene la color izquierda, bailando muy sobecito Ahí viene la color izquierda, nos atraviesen por favor ¡Vamos! 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 ¡Vamos!